¡Llevo a ti, Señor, en mis ojos, quiero, 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 eres tú! ¡Llegame con tu luz, llévame hacia la cruz! ¡Llegame con tu luz, llévame hacia el saludo, ebre esta tu gloria con Jesús! Raba tu gloria sobre mí Que no la pueda resistir Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Oh mi Señor, arrepisco por los ojos Que no la pueda resistir Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí Que no la pueda resistir Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí Que no la pueda resistir Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí Que no la pueda resistir Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí Raba tu gloria sobre mí Raba tu gloria sobre mí Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí No te vayas de este lugar, Señor Raba tu gloria Raba tu gloria sobre mí Raba tu gloria sobre mí Raba tu gloria sobre mí Y la he rendido ante ti, oh mi Jesús Raba tu gloria sobre mí Me roba tu corazón sobre mí Que no le pueda recibir Y cae en el hilo ante Dios, mi Jesús Me roba tu corazón sobre mí Que no le pueda recibir Y cae en el hilo ante Dios, mi Jesús Me roba tu corazón sobre mí Que no le pueda recibir Y cae en el hilo ante Dios, mi Jesús Me roba tu corazón sobre mí Que no le pueda recibir Y cae en el hilo ante Dios, mi Jesús Padre Santo, estamos conscientes De lo que implica pedirle tu gloria al Señor Estamos conscientes de lo que eso significa para el Señor Estamos dispuestos a enfrentar Las consecuencias de pedir más de tu gloria al Señor ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar las consecuencias de pedir más de la gloria al Señor? ¿Cuántos tienen? ¿Alguien tiene miedo de pedir más de la gloria al Señor? Levanten la mano a los valientes que quieran seguir pidiendo de la gloria al Señor Levanten un aplauso fuerte 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 al Señor Necesitas reunirán como solo un cuerpo Si te soñan aquí Que la vez más de gloria Que la vez más de gloria